McLaren se encuentra en una de sus mejores temporadas de los últimos años. En una nueva era del reglamento de la Fórmula 1, el equipo británico tuvo dificultades y desafíos, pero este año lograron colocarse rápidamente como la segunda fuerza. Pese a haber llegado al Gran Premio de Miami con una victoria, fueron más las veces que a McLaren le faltó algo para cerrar un fin de semana perfecto. ¿Qué necesitan para ser más sólidos y consistentes? Lo vamos a analizar en otro video para Grande Premio en Español. Les damos la bienvenida. ¿Qué le falta a McLaren para ser el candidato más fuerte a batir a Red Bull? 2024 encontró una F1 más pareja en donde de repente cuatro equipos tienen chances de presentar batalla e incluso han tenido ganadores a lo largo del año. Además, el MCL 38 ha demostrado ser un coche sólido y bien plantado en pista, tanto en clasificación como en carrera. Recapitulemos. En casi todo 2024 solo vimos ganar a Max Verstappen, que parece que lleva consigo todo el peso de lidiar con el avance del equipo austriaco. Ferrari ya vio ganador a sus dos pilotos en Australia y Mónaco, pero por alguna razón después de la victoria de Charles Leclerc en el Principado, su rendimiento mermo. Mercedes parece haberle encontrado la vuelta al W15 y ya vimos a George Russell ganando en Austria y a Hamilton volviendo al triunfo después de 17 meses en su tierra. El otro equipo es McLaren, que por ahora tuvo una sola victoria y fue la de Lando Norris en Miami. Sí, fue esa primera victoria tan esperada de Lando, pero sin embargo fueron los únicos que han mostrado altibajos. Pero han tenido siempre un auto consistente. El camino de ascenso de McLaren este año comenzó en Australia, cuando tímidamente comenzaron a acumular podios y sumar puntos en casi todas las carreras, con asistencia casi perfecta. Pero aún así, con una sola victoria, ¿qué más le faltaría a McLaren para dar batalla? Porque parece que sumar silenciosamente no es suficiente. Sus pilotos son su capital a largo plazo. Son dos talentos jóvenes, como Norris y el prometedor Oscar Piastri, que son como el chique a largo plazo de los británicos. En un año en donde el F1 se puso pareja de una vez, a McLaren le estaría faltando estrategia. Porque ya en varias carreras la sensación de que a sus pilotos siempre les falta algo en la última parte, es lo que hace que no puedan coronar la tan esperada victoria. Incluso Norris señaló que por muy poco en el último stint, las malas decisiones estratégicas que se toman en el pitbull afectan el desempeño y hace que se les escurra el primer lugar entre los dedos. En el último GP de Gran Bretaña, por ejemplo, fue la decisión de cambio de neumáticos lo que hizo que a Norris se le escapara la victoria que quedó en manos de su coterraño. Con los neumáticos medios, Piastri fue mucho más rápido que su compañero, pero el error de dejarlo una vuelta más en la pista para evitar el double stack en el box le impidió pelear de firme por la carrera. El opto mejora fecha a fecha, los pilotos conocen los desafíos que los esperan en cada carrera e incluso da la sensación de que se guardan algo más entre manos. Pero en carrera, las estrategias y la decisión por parte de la ingeniería hacen que haya una merma en el rendimiento. Las detenciones en boxes, casi coreográficas, sin errores y veloces. Los errores de los pilotos, probablemente como sucedió en Austria en donde la batalla por el primer lugar con Verstappen terminó en abandono y cero puntos. McLaren ya tiene su camino fijado y entiende en qué debe evolucionar, aunque la autocrítica en cuanto a las decisiones en carrera van a ser un punto que tendrán que llevarse de tarea para la casa en este receso veraniego. ¿Será que la segunda parte del año sí lograrán pulir y con esto vendrán más victorias? Lo que también van a venir ahora también son más videos de Fórmula 1 y lo último del deporte motor en nuestro canal. Y te puedes enterar de estos videos justamente que van a venir suscribiéndote a nuestro canal de Grande Premio en Español. Y recordá darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video porque hacemos varios por semana. Mi nombre es Barcho Mincioni y esto ha sido como siempre otro video para Grande Premio en Español. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.